hablando ahora ya del 2014 vamos a escuchar la entrevista que hicimos esta semana en san diego manejando el nuevo nissan versa note el nuevo auto compacto del fabricante japonés aunque este auto se fabrica en méxico en la planta de aguas calientes así que vamos a escuchar la entrevista después hablamos un poco más en detalle de éste nissan versa note 2014 margen conversa la persona un nuevo auto la segunda generación un pequeño adicional al nombre la parte de la parte de la gente es decir que lo podemos explicar un poco lo podemos ver el nissan note lanzamos la nissan note en japan el año pasado ganó la conferencia de la jornada de la juta y lo vendremos en europe en el año pasado Y así que queríamos legerar la plataforma global de la moto y celebrar el suceso de la VersaName porque somos el líder de segmento de segmento. El segmento de segmento de segmento de la moto, esta moto no es muy caro, pero es fantástico, tiene todo lo que tiene tecnologías, el tren es fantástico, el nuevo motor es muy eficiente, el CVT es la nueva generación de la moto, es un gran motor, sino que lo robó esta en San Diego, ¿y estátando un gran trabajo con esta versión? Gracias, sí, tenemos 40 MPG deorthos, en la ciudad de tuningos de la ciudad, y tenemos 31 Mucho de la moto, es de la nueva generación, un nuevo CVT, sal de resistenciaESS de 300 lbs, del carro. Wow, en la presentación se ve como un linebacker de un fútbol. Sí, es cierto, el mismo peso que un linebacker de un fútbol. Es como cuando la gente va a la dieta, piensa que si vas a tomar este peso, vas a volver. Exacto. Exactamente, exacto. Es un cariño fantástico. Este carro está construido en México, en Aguascalientes, para toda América, ¿verdad? Sí, sí, está. Canadá, México, Estados Unidos. Y Sudamérica. Sí. Entonces, la otra cosa sobre este carro es, obviamente, la ingeniería, el diseño y todo eso. Hay cosas muy geniales que estás haciendo. Sí, estamos emocionados para lanzar la campaña full media, que se lanzará en septiembre. Pero, realmente, es un carro bimodal en términos de que realmente atraemos jóvenes y también atraemos empty nesteros. Pero lo que estamos targetingando, lo que realmente lees a la campaña, son estos niños, adultos, individuos, que están en la fase de la vida donde saben quiénes son, saben lo que quieren hacer, y lo que quieren hacer, y, más importante, que las cosas materiales están persiguiendo sus pasiones. Así que me sentí que este carro era un gran enabler para perseguir sus pasiones. Y, más importante, tiene el espacio más de la vida en la parte superior, que mantiene el conectado, es estilista, y tiene una gran economía de fuel. Y, más importante, la campaña se llama El Door to War. Excelente. Ahora, lo que pasa es que con este car, el auto-level caro, es como... Puedes gastar más de $20,000, ¿verdad? Sí. Fully, 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 fully loaded. Fully loaded, sin freight, sin DNH, es $18,490. Es el topo de... Y si piensas de este caro como... El complemento de este caro, 5 años atrás, no habría toda esta tecnología. No. Es increíble lo que DIs ha sido capaz de hacer con la tecnología. Sí. Sí, exclusiva de la VIE monitor. ¿Cómo se ve en la subcompacto? No, no. Hay muchas campañas de Twitter, Facebook y Vine, etc. Hay cosas coolas. No puedo revelar mucho. Un poco. Un poco. Vamos a tener algo muy pronto con Vine, donde vamos a encargar los consumidores a engañar con videos de 6 segundos. Tienes en la versión de la VIE. Tenemos algunas cosas muy geniales con Vivo, con Twitter, con Facebook y Amazon. Así que estén atentados. Y ya mencionaste en tu presentación esta mañana sobre cómo importante este car es para todo el mercado. Pero el mercado hispanico es key para ti. Muy key, sí. Si consideras todo el segmento subcompacto, el segmento de la segmento de la hatchback, o el segmento de la body, el segmento del segmento. Un segmento de la segmento de la segmento, un segmento de 15% de los hispanicos. La hispanica demográfica. Versa ha hecho mucho mejor que eso. Entre 23 y 25% de nuestras ventas son para la población de la hispanica. Así que es muy importante para el mercado. Vamos a ir a un poco a San Diego. Ok. Y a un beato día. Perfecto, ¿verdad? Always en California. Y la otra cosa con este car es que el tamaño es perfecto. Porque, como dijiste, tiene mucho espacio interior, pero también es muy manejable. Tienes lugares, como ya estábamos, la parking lot, la parking space es muy fácil. Y el around view helps con eso, ¿verdad? Oh, absolutamente. Puedes cambiar la cámara y ver el front view. Puedes ver la curva. Es muy, muy genial. Es muy útil en términos de entrar en y fuera. Esa fue la entrevista con Julie Lynch, la gerente de mercadeo del nuevo Versa Note 2014. Y pasó algo curioso con este auto porque, como decíamos, es la segunda generación del Versa, pero Nissan decidió frenar la producción de este auto a partir de diciembre del 2012. No hubo o no hay modelo disponible en el 2013 y ahora sale ya a la venta, ya ha salido a la venta como 2014 a partir ya de este verano. Y es un auto realmente fabuloso, un motor de cuatro cilindros de 1.6 litros, que es más pequeño que la generación anterior. Sin embargo, tiene un rendimiento de gasolina mucho más eficiente, hasta treinta y un millas de calor en ciudad y cuarenta en la carretera, un promedio combinado de treinta y tres. Y como decía Julie ayer en la entrevista, le han quitado trescientas libras de peso a este auto, equivale al cuerpo, al peso de un linebacker de un equipo de fútbol americano profesional. Y con tecnología impresionante para un auto de su precio, tiene por ejemplo, es lo que decíamos, el Around View Monitor, que tiene cuatro cámaras instaladas alrededor del auto y permite las maniobras, permite que las maniobras de estacionamiento sean mucho más fáciles y mucho más seguras. Entonces el Nissan Versa Note empieza a partir de los trece mil novecientos noventa dólares y como decíamos ayer en la entrevista, no te puedes gastar más de veinte mil dólares y este auto está realmente equipado absolutamente con todo. Ese sistema Around View Monitor tiene también por supuesto manos libres Bluetooth, tiene el sistema Nissan Connect SM, que permite comunicarse con los servicios de Nissan, acceso a las aplicaciones de teléfono inteligente, es decir, un auto que por menos de veinte mil dólares tiene toda la tecnología que quizá antes se esperaba de un auto de lujo, muy exclusivo, bueno, ahora todo esto está disponible para prácticamente todo mundo, como decíamos, por menos de veinte mil dólares, pero el modelo más básico, que incluso tiene transmisión manual y manijas para subir y bajar las ventanas, empieza en trece mil novecientos noventa dólares. No se vayan que cuando regresemos vamos a hablar de otro modelo de la Nissan, pero este es el ND200. Ya regresamos, aquí esto es Auto 060, yo soy Javier Motor. Without a ver, no es de las ventanas, también está en el tiempo de verlo, y ya no hay que tener! No se vayan que depumente, ¡Gracias!